Hola mi gente bella es momento de comenzar con la receta de hoy y este video va especialmente para todas aquellas personas que no pueden consumir harina de trigo o que no tengan horno de estufa en su domicilio así que vamos a comenzar con esta receta deliciosa vamos a preparar un pan casero y los ingredientes te los voy a mencionar a continuación recuerda que también vas a poder encontrarlos en la cajita de descripción yo aquí tengo una pieza de huevo una cucharadita de polvo para hornear tres cuartos de taza de leche esta debe de estar a temperatura ambiente también tenemos cinco cucharadas de chocolate yo estoy ocupando un squid tú puedes ocupar el de tu preferencia también tenemos una taza y media de avena esta avena la cual compré en hojuela pero la puse a moler en nuestro vaso de la licuadora así que vamos a comenzar con la receta como se darán cuenta esta receta es muy fácil y con pocos ingredientes ahora lo que vamos a hacer en el vaso de la licuadora vamos a agregar la leche también estaremos agregando la pieza de huevo el polvo para hornear vamos a agregar el chocolate y también estaremos agregando la taza y media de avena molida una vez hecho esto vamos a licuarlo muy bien ahora en un sartén a la temperatura más baja de la estufa vamos a poner mantequilla al gusto si no tienes mantequilla puedes agregar aceite de tu preferencia una vez que ya esté caliente vamos a agregar la mezcla que licuamos vamos a mover un poquito y también lo vamos a tapar el tiempo ya te lo digo una vez que ya haya sacado mi pan de chocolate y bueno ahora sí vámonos con los tiempos recuerden que pusimos la mezcla en el sartén lo tapamos y lo dejamos por principio de cuentas 27 minutos yo los volteé el pan lo volteé con la ayuda de dos platos y solamente lo deje 16 minutos de un lado ese es el resultado final de nuestra receta ahora vamos a partirlo porque quiero mostrarte cómo nos quedó de adentro y mira nada más quiero que veas la consistencia de el pan vamos a ver si se enfoca un poquito ahí vamos a ver nos enfoca del todo pero así nos está quedando nuestro delicioso pastel de chocolate sin harina sin horno sin batidora así que te invito a que lo prepares porque estoy seguro que te va a encantar la receta y también te pido que lo compartas con tus amigos tu familia con quien quieras compartirlo y así este vídeo pueda llegar a más gente bueno mi gente hasta aquí la receta de hoy espero que les haya gustado cuídense mucho no olviden suscribirse al canal activar la campanita para más vídeos y nos vemos en otra en una nueva edición de y si cocina fácil hasta la próxima y ustedes que dijeron y si ya se fue ya no nos mostró el pastel el pan el pan de chocolate y no nos va a probar pues no mi gente vamos a probarlo este rico pan lo pueden acompañar con una taza de café una taza de leche fría en esta ocasión yo estoy acompañando con una taza de leche bien fría porque pues nuestro pan es de chocolate así que no estamos ocupando ninguna otra cosa ahora sí vamos vamos a probarlo y vamos a darle el visto bueno quedó delicioso de dulzor está perfecto no hace falta que le pongas azúcar ni nada por el estilo ningún endulzante está muy bien como les dije era un vídeo especial para aquellas personas que no puedan comer harinas azúcar y pues bueno aquí está el resultado de la receta mi gente cuídense mucho les mando muchos besos un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en otra en otra deliciosa receta adiós